El elefante y la maestra por la clase de Miss Purdy. Hay un elefante pequeño. Elefante se llama Miss Mendel. Hay un maestro que se llama Taylor Swift. El elefante dice no más en inglés. El elefante recorre la silla. La maestra dice no Miss Mendel. El elefante baila con la silla. El elefante dice no Miss Mendel. El elefante baila rápidamente con la silla. La clase se dice no Miss Mendel. El elefante baila con la silla. La maestra dice no Miss Mendel. La maestra dice no Miss Mendel. La maestra dice no Miss Mendel.